Pero salvo el éxito, tiene lo que tiene cualquier diva. No, nada que ver. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A ver, ¿qué es? Hace conventillos con su vida privada. Cada cosa que hace la sube a los medios. Cada cosa que hace la sube a los medios. Dice cualquier cosa para tener cámara. No, pero esto es muy difícil. Hace cualquier cosa para tener cámara. ¿Qué más? ¿Cualquier diva? No, no, no. ¿Cómo que no? Ah, cuando son divas, no. Sí, disculpame. Pero cuando no lo eran, ¿qué hacían? A ver, pongamos un ejemplo de diva. Susana Jiménez es un ejemplo de diva, ¿no? ¿A vos te parece que es lo mismo que Vicky y Politaquis? Me voy. No, perdón. Me voy. Me voy. ¿Fue la diferencia entre Carlos Monzón y Otavis? Que Carlos Monzón era la campeona del mundo. Sí, pero no estaba acordado de la misma manera. No estaba asustada ni de pegarle a su exmujer. ¿Cómo? ¿Monzón? ¿Carlos Monzón? Bueno, Monzón, sí. Lo que pasa es que en esa época no se hablaba tanto. Fue un escándalo nacional, dejó a la mujer. Está bien. Yo creo que Susana elegía mejor. Fue un escándalo nacional. Todo el mundo decía que era una traidora, que había roto un matrimonio. Susana, antes no había tanta difusión. Ah, no había rotado canal. No, no, no. Era lo mismo, pero... Estaba solamente la tía Valentina en ese momento. Para los que titlan a Vicky y Politaquis de A o inteligente, y en la comparación que hace dos. Yo no dije viva o inteligente. No, 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 pero hay muchos que dicen, ah, es la más viva, es la más viva. Digo, hace lo mismo que hacen todos. Es muy viva. Es diferente de un éxito. ¿Sabés cuál es la diferencia para mí? Que no es ni viva ni inteligente. Porque vos la viste a Muriakazán piloteando un avión alguna vez en su vida. La viste a Susana Jiménez poniendo en vivo... La vía Muriakazán entrando a un penal con cocaína. Con cocaína. Que mentalmente es lo mismo que pilotear un avión. Es lo mismo, es lo mismo, chicos. No, no, es lo mismo.